¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Wendy Marion para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un videíto que he preparado desde hace varios días no sé si este video va a llegar a muchas personas pero la verdad es que me siento con la obligación de hacerlo pero bueno, antes de comenzar con la temática de este video quiero mandarles saluditos especiales a mis unicornios favoritos de esta semana que son Ale.Mari.gt11 Gabriela Galindo Giselle Romero Majo 55 Rafa Guión Bajo Ignacio Dariana Guión Bajo Sugiel Valerie María 59 Por último, Kim Guión Bajo Enamoras Si tú quieres ser el unicornio favorito de la próxima semana lo único que tienes que hacer es mandarme capturita de pantalla de que estás suscrito al canal con la campanita de notificaciones activada ya así vas a poder participar para el saludito de la próxima semana así que corre, suscríbete y mándame capturita por allá por mi Instagram que es este que va a estar pasando aquí en pantalla también si tienes alguna prueba, algo de lo que tú quieras que se publique que la gente sepa me lo puedes mandar también por allí así que yo voy a estar súper mega pendiente de los DMs por allá por Instagram así que los estoy esperando por allá y córranse a seguirme Así que sí, mis amores, vamos a comenzar con la temática de este video Quiero comenzar diciéndoles que esto no es salseo o como le quieran llamar la verdad es que esto es un tema bastante serio y delicado la mayoría de los consumidores, es decir, del público de esta empresa sabíamos que casi todas las series que ellos hacían eran falsas o tenían alguna cosa fake por detrás porque obviamente tenían muchísimas cosas que parecían muy pero muy falsas pero aún así muchos creíamos o pensábamos que quizás podía parecer real o que quizás alguna de las cosas que ponían sí que eran reales la verdad es que muchas, muchas, muchas cosas de las que veíamos dudábamos o quizás pensábamos que podrían ser reales como ya lo he dicho en muchos de mis videos anteriores no es lo mismo crear un contenido fake para entretener que alterar casi por completo la realidad y la verdad que deje a un lado el sentido común y la verdad que tiene detrás todo el crear un contenido que sea bonito y que la gente pueda admirar y creer e identificarse con él lejos de la polémica que ha habido entre los talentos que es en la que básicamente todos nos hemos centrado realmente nos hemos olvidado un poquito de lo que realmente es bastante importante y que merece una mera atención la suficiente como para discernir todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho público ellos pues la verdad hay algo mucho pero mucho más grande detrás de todo esto no sé si ustedes vieron la entrevista que subió Dalas Renu a su canal la verdad está de managüena, tienen que verla porque es directamente con el estilo de verdad que si no la han visto tienen que correr a verla porque ahí hay muchos, muchos puntos que se deben explicar y se deben interiorizar la verdad es que me he dado cuenta que nos hemos ensimismado y nos hemos centrado totalmente en lo que ha pasado entre ellas es que ya ni siquiera se ha sido una estrategia para eso mismo como para que nos centremos íntimamente en los talentos y nos olvidemos un poquito de lo que ha pasado en realidad en la empresa pues la verdad una de las cosas que más me llamó la atención del tío de la empresa con Dalas es que el tío decía bueno yo no voy a publicar pruebas porque la verdad es que yo no estoy en YouTube la verdad es que yo no estoy en el ojo público así que yo no tengo por qué publicar pruebas pero entonces viene y da entrevistas con Richard Rosales y da entrevistas con Dalas y de que se pone el ojo de la opinión pública entonces esto es bastante contradictorio nos han hecho mirar a los que nos interesan como decir, a los que están frente de la cámara y nos han hecho olvidar un poquito lo que en verdad ha pasado que es lo más delicado y lo más importante el problema grande que hay en la empresa no entre los talentos sino en la empresa como tal este video de verdad que lo hago porque muchísimos ustedes me han enviado pruebas me han enviado demasiados mensajes súper mega largos explicándoles por favor de una opinión más directa porque la verdad es que en los demás videos he tenido una opinión bastante imparcial me parece que era necesario que yo haga este video son las últimas pruebas que ustedes me enviaron son mensajes y son todos directamente de una de las películas que más y más les interesan ahorita vuelvo a repetirles que eso va un poco más allá de los talentos que tenemos en nuestra cámara esto va un poco más allá de los que están editando de los que están ahí en la empresa como trabajadores esto es algo mucho más grande les voy a poner un ejemplo es como cuando uno consume un registro con un paso muy muy mala llega el punto y el momento en el que está aquí lo está terminando y comienza a desgobarse poco a poco bueno, las piezas que más nos interesan obviamente son los youtubers y por eso es que creo que ha sido como zona táctica para que encontremos todos los intereses en los que más nos interesan que son los que están frente a cámara los que han creado una relación bastante bonita con nosotros me parece bastante mucho que podamos pesquisar todas las opciones que podamos pesquisar todas las historias y mirar todos los levantantes puntos de vista para poder analizarlo todo muy bien y tratar de comprender todo lo que ha pasado por eso les recomiendo que vayan y vean también la versión del estilo para que ustedes mismos puedan inserir todo esto y poder identificar quién está diciendo la verdad siempre se lo he visto desde los primeros videos que hice acerca del 70 esto quiere decirles que lo que sabemos es una verdad anteria no podemos identificar prácticamente absolutamente nada de la realidad porque nada de lo que nos han contado ha sido total y lo que ha pasado realmente la verdad es que me parece es que si ya había todo esto público tenía que haber dado toda la realidad toda la verdad de lo que había pasado y no solamente como que pero así, pero así, pero así, pero así creo que si ya lo hicieron público el público se merece que lo den completo toda la verdad no a media entonces es sumamente difícil poder saber quién está diciendo la verdad a todas estas creo que cada uno se ha centrado en valorarse a sí mismo y en tratar de limpiar su imagen sin pensar en todos los demás sin pensar en quién están no sabiendo que son personas públicas todos están como que todo el tiempo tirándose a los otros y no se han centrado en el problema real como ya lo habéis dicho que es todo el problema de esta empresa y se han tratado de tratar cada uno como que irse contra el otro para tratar de limpiarse a sí mismo una de las cosas que tengan tristeza mucho es que la magnitud de cada una de las acusaciones que se han hecho es tan pero tan grave que es sumamente difícil que el público olvide este tema o que el público de verdad como que perdone todo esto aunque muchos muchos y sociales ni siquiera están hablando del tema cuando ven alguno de estos youtube lo primero que te viene a la mente es todo lo que ha pasado aunque pase tiempo yo sé que muchos de ustedes todavía van a estar pensando en el estilo de la vida y el estilo de la vida es una estrategia que yo les quiero para crear más risas para que hable polémica que es lo que en realidad pasó ahora me voy muchos de ustedes me mandaron mensajes directos diciéndome que por favor dijéramos y no aceptar lo que pasó con Carolina y que por favor mostrara las pruebas que ustedes me hicieron el día yo y mi opinión y mi opinión muy personal es que la verdad es que admiro muchísimo la manera en la que ella me quedó en frente y aceptó a todos los señores y dijo que la verdad la vida no justifico para nada los hechos ni tampoco estoy intentando justificarla a ella porque ya en otros de mis vídeos cuando he tenido que decir lo mal que ha hecho lo he dicho simplemente que me parece justo que el día de los hechos muestre las condenaciones que ella ha tenido lo primero que quiero decirle es que ella continúa en terapia tal y como muchos se lo recomendamos este me parece que de todos los temas que han habido este es uno de los más delicados el tema de Carolina intensos entonces la verdad esto me parece uno de los temas más fuertes y más delicados me alegra muchísimo que esté buscando ayuda profesional y que ella haya tomado los consejos de todos sus fandoms y haya ido y nos esté teniendo al campo de lo que ha hecho su vida volviendo al tema de si cada uno intentado limpiar su imagen sin pensar en lo que ha pasado con los demás una de las cosas que sí me llamó muchísimo muchísimo la atención es que después de cada uno hacer su video intentándolo limpiarse a sí mismo y sacando un montón de apoyos y sacando un montón de acusaciones terminando el video diciendo que no quieren hablar más del tema como si estos temas fueran sumamente fáciles de tratar y que otros temas no fueran para nada delicados esto es la verdad que me parece muy pero muy grave porque no tendrían que haberlo en sus públicos pero bueno ya que lo hicieron público ahora sí se deberían de decirlo completamente este es un tema este es un tema que no es tan fácil de pasar páginas no es tan fácil olvidarlo porque han sido actividades con importancia legal y que son sumamente dedicados la verdad es que esto me parece que me puede que la escuela odia a muchos a los artículos todo esto por través del culto que tienen y los consumidores de su contenido en general prácticamente son niños una de las cosas que si quiero dejar en claro es que el daño hacia el público ya está hecho y ya la verdad es que sumamente difícil borrarlo ya que aunque nosotros queramos continuar apoyándonos aunque nosotros decidamos seguir apoyándonos a todos sin importarnos lo que haya pasado esta información sigue en nuestras cabezas y aunque queramos olvidarla ya está ahí la verdad es que me parece que en toda esta historia hay muchísimas cosas mal contadas y muchísimas cosas que en realidad son temas que han quedado abiertos porque han hecho tantas acusaciones de cosas realmente fuertes como son el acoso laboral el acoso sexual las mentiras las extrañas entre compañeros los problemas tantas cosas que son legalmente penadas y en realidad no han tomado una posición que sea lo normal lo que haría una persona normal sería demandar todas estas acusaciones por la vida legal y no públicamente en internet cuando hablo de este tema siempre me remito al caso de Dara Servius que si no fuera por la inteligencia que tiene y por el valor que tiene y por tantas cosas que tiene buenas como para buscar información como para investigar y como para tener toda la capacidad de poderse defender con la realidad con las edades con pruebas acerca de tantas acusaciones que dan eso no se que sería de él yo creo que ya si que estaría preso si que estaría con su carrera por el punto bueno mis amores la verdad es que me encantaría saber sus opiniones cuéntenme por acá abajito que piensan ustedes acerca de todo esto si ustedes también no pueden dejar de pensar en que esto está un poquito mal contado así que mis amores estoy leyéndolos a todos no olviden pasarse por mi instagram que por allá estoy súper pendiente de todos los que ustedes me envían muchísimas gracias a todos los que me enviaron todos estos mensajes explicándome todo eso y mandándome las capturas de pantalla del grupo en donde Caro estaba conversando con todos sus fans así que mis amores la verdad es que se los agradezco demasiado no olviden que los amo con todo mi corazón nos vemos en un próximo video bye y